Yo he terminado mi intervención de esta mañana hablando del decoro parlamentario y no puedo evitar hacer una reflexión sobre algunas de las cosas que he escuchado desde entonces. Este es el poder legislativo, es la sede de la soberanía popular en una democracia que ha costado décadas de luchas, generaciones enteras se dejaron lo mejor de sus vidas para que hoy podamos vivir en una democracia y creo que eso quiere decir que hay que tenerle un poco de respeto a este Parlamento. En un Parlamento democrático se debe decir lo que se quiera, lo que se crea, lo que se piense, pero no se puede decir cualquier cosa. El debate democrático tiene límites que tienen que ver con la probidad, con la buena fe, con la honestidad y es tremendamente preocupante la deriva de la derecha española. Cuando ustedes quieran echarle el freno de mano no van a poder, no van a poder. Le están haciendo el trabajo a una deriva que les va a pasar por encima, porque hay cosas que no se deberían poder hacer. Lo que ustedes están haciendo es oportunista y eso no quiere decir sencillamente sacar rédito, intentar sacar rédito político de lo que pasa, eso es normal, lo hace todo el mundo en política. Lo que ustedes hacen es intentar convertir cualquier situación en una oportunidad para servir sus propios intereses y eso es irresponsable. Lo que ustedes están haciendo con el discurso sobre Cataluña es irresponsable. ¿Cuál es su proyecto de futuro? ¿Cuál es su proyecto de solución? ¿Qué plan tienen? Más allá de meter a todo el mundo en la cárcel. ¿A cuánta gente van a meter en la cárcel para solucionar el problema en Cataluña? No están pensando siquiera en eso, buscan solo su propio rédito electoral. Yo estoy convencido de que si se presentara la posibilidad de encontrar una solución democrática, constitucional a ese problema, ustedes ahora mismo no la aceptarían, no la querrían, porque prima su interés de parte, porque prima lo que les interesa a ustedes en el corto plazo. Es una irresponsabilidad mayúscula. En todo caso, piensen lo que piensen y, si creen en sus ideas, intenten convencer, intenten contrastarlas. No caricaturicen, no ridiculicen, no bajen el nivel, no mientan. Señor Rivera, yo le he hecho una serie de comentarios antes sobre lo que ustedes han dicho sobre el salario mínimo interprofesional y usted es muy libre de no contestar o de no debatir, puede hacer lo que quiera, pero, por favor, no caricaturice lo que digo. Usted ha dicho, literalmente, que queremos criminalizar al que se la juega. Yo le he preguntado antes, directamente, qué opinan ustedes de los 60.000 millones que la banca no nos ha devuelto del rescate bancario. ¿Se la juega la banca? Bueno, se la juega si uno considera que la banca juega en un casino en el que cuando gana, gana y cuando pierde, perdemos nosotros. La pregunta es, ¿consideran ustedes que es lícito, legítimo, correcto que la banca no devuelva el dinero que pusimos entre todos los españoles? Esa es la pregunta. Contéstela o no la conteste. Pero no tergibere. Señor Casado, usted preguntaba esta mañana, ¿qué gobierno socialdemócrata o conservador europeo hace depender la estabilidad de un país, de un grupo con seis o ocho diputados nacionalista? Ahora, el Partido Popular, de Mariano Rajoy, hasta hace nueve meses, Aznar, en su trayectoria. Sí, sí, claro. Si es que ustedes aplican permanentemente un rasero que no se aplican a sí mismos. Yo les he dirigido a los dos una pregunta muy explícita, muy concreta y creo que de interés en el debate político que estamos teniendo ahora. ¿Van a apoyar ustedes una intervención militar en Venezuela? ¿Van a apoyar ustedes un derrocamiento militar en Venezuela? La pregunta es muy sencilla. Contéstenla. Señor Sánchez, usted es verdad que se ha quejado de que los grupos anteriores no hablaran de lo que veníamos aquí a hablar, a tratar en el orden del día, ¿no? Pero a continuación he dedicado una hora a contestarles a ellos y yo, que sí lo he tratado, me ha despachado usted en 30 segundos, a pesar de que le hablaba de cosas importantes, creo, que tienen que ver con la posición de España en el mundo. Bueno, usted ha reiterado hoy dos cosas que son contradictorias, ha dicho. Nuestro único horizonte para Venezuela es que haya elecciones libres y nos oponemos a una intervención militar. La hoja de ruta de los Estados Unidos no prevé otra cosa que no sea así. ¿Cómo pretende usted que se celebren elecciones libres en Venezuela? ¿Cuál es la hoja de ruta del Gobierno? Porque ya le digo yo que ese horizonte de elecciones libres depende de que haya un acuerdo pacífico entre las partes con el aval de los organismos internacionales. ¿Saben quién lleva dos años intentando hacer esto? El señor Rodríguez Zapatero. Y ustedes le han hecho la vida imposible. Estaba intentando evitar precisamente la situación que se está dando ahora. Sonríanse, sonríanse, pero contesten a la pregunta. ¿Van a apoyar ustedes una guerra ilegal en Venezuela? ¿Van a apoyar un golpe de Estado militar en Venezuela para derrocar un Gobierno por la fuerza? Contesten a la pregunta. Señor Sánchez, lo que yo le planteaba es qué proyecto de futuro, qué horizonte político plantea usted para España. El otro día, en un artículo brillante, el filósofo Santiago Albarrico citaba a Galdós diciendo que la paciencia es el heroísmo diluido en el tiempo. Y España sabe mucho de paciencia. Yo creo que nosotros hemos sido pacientes, hemos sido realistas, hemos sido pragmáticos, pero también tenemos muy claro que no se puede caminar en dos direcciones opuestas a la misma vez. Nosotros tenemos muy claro cuál es el horizonte que hay que perseguir. Un horizonte democrático que anteponga la defensa de los intereses de las mayorías sociales que han pagado con sus derechos el precio de una crisis que ellos no provocaron. Pero queremos que usted nos diga que lo tiene claro también. Queremos que el Partido Socialista se aclare en cuál es la dirección del proyecto de país que va a presentar a España. Mientras ustedes avancen en el interés democrático de nuestra gente, podrán contar con nuestra colaboración. Si ustedes van a volver, como ya le advertimos en su día, a tener veleidades, a dudar, a flirtear con la posibilidad de pactar con aquellos que están en esa deriva incesante que puede pasar por encima a las conquistas fundamentales de la democracia española, entonces no podrá contar con nosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos